Amigos de Últimas Noticias, hoy nos encontramos en la presentación del libro de Gilberto Correa. Gilberto Correa está aquí, acompañado no solamente por la gente de la editorial que está editando este libro, que es una biografía autorizada, escrita por Juan Pablo Torres Delgado, sino también con sus abogados, porque más adelante van a dar detalles sobre los casos en los que se ha visto envuelto Gilberto en este tiempo. Recordemos que hace un año y algo, año y medio, él viene enfrentando un juicio por supuesto envenenamiento de parte de su cuidadora, han habido algunas sentencias, han habido algunas audiencias y bueno, hoy vamos a saber en qué paró eso. También últimamente él se ha manifestado a través de sus redes sociales solicitando ayuda de los organismos del Estado, porque él dice que hay un terreno que es de su propiedad, que una institución bancaria no le quiere devolver. Todo esto y más lo vamos entonces nosotros a descubrir dentro de unos minutos, cuando la presentación del libro de Gilberto Correa, que es, le repito, una biografía autorizada, porque por allí se iba a lanzar otro, y él dijo que no, que él iba a contar su propia historia y un biógrafo la escribió. Le llevaremos todos los detalles dentro de un momento. ¡Uno, dos, tres, éxito, éxito, éxito Gilberto! ¡Felicidades Gilberto, el príncipe de la animación! Amigos de Últimas Noticias, me encuentro con el escritor Juan Pablo Torres, quien es el biógrafo del libro de Gilberto Correa. Bueno, es el primero, porque ya nos anunció hoy que viene un segundo volumen, pero vamos por parte. Este libro que se llama Gilberto Correa, el príncipe de la animación, nos decía usted que tiene aproximadamente como tres años la idea, un año de escritura, pero además usted no conocía a Gilberto cuando usted recopiló un montón de datos. Bueno, conocimos a Gilberto en el cumpleaños de una amiga en común, en plena pandemia, revestido por las mascarillas, y bueno, cuando vi que le hacían tantos reconocimientos a una persona que no sabía quién era, cuando me di cuenta que era Gilberto Correa, le manifesté de inmediato mi admiración y mi respeto. Estuvimos conversando y no tardó mucho para que nos pusiéramos de acuerdo en visitar su casa. Su casa es un verdadero museo donde están sus conquistas, sus trofeos, sus reseñas, sus periódicos, su biblioteca, y bueno, no tardó mucho tiempo en descubrirle mi intención de biografiarlo. Él en principio me dijo que no me autorizaba a tal cosa, pero que tampoco iba a oponerse a que yo escribiera. Bueno, así fue que empecé a enviarle los primeros borradores, en la medida que fueron surgiendo capítulos, le fue gustando el concepto, y él mismo me hacía las correcciones, pues. Esto no va, esto no fue así, de dónde sacaste esta vaina. Es decir, él propio, con su intelecto que todavía está a tono, 100%, a pesar de su dificultad del Parkinson, hizo posible, pues, este trabajo de investigación y este ensayo de más de tres años. Culminamos en los años 90, después de, imagínense, la vida de Gilberto, una trayectoria vital de 80 años, de los cuales 60 ha sido dedicado a la actividad artística, a la actividad pública. Es muy difícil en un solo tomo compilar tanta riqueza de testimonio, y por eso, entonces, estamos proyectando esta segunda parte de la biografía, que se llama El Señor del Tiempo. El Príncipe de la Animación, esa obra que ustedes tienen hoy, consiste en el auge, en la trayectoria excelente, en sus principales triunfos, y este segundo libro, El Señor del Tiempo, tiene que ver más con el descalabro financiero y económico, con la reflexión hacia los jóvenes, y sobre todo a los comunicadores sociales, que tienen mucho que ver en la vida de Gilberto Correa, haciéndole testimonio permanente y cobertura de toda su trayectoria. Además, usted, era mi siguiente pregunta, pero me la medio respondió, me acaba de decir, que cuenta un poco, digamos, el momento que Gilberto no estuvo tan bollante, ni profesional, ni económicamente hablando, porque eso pasó mucho con las biografías autorizadas, que se señalan de que, bueno, de que como son autorizadas, por supuesto, la persona, hay quizás detalles que omite. ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, hay esferas en la vida privada de una persona que no tienen interés historiográfico, sin embargo, como venezolanos, al fin y al cabo, y como apasionados por el espectáculo, siempre hay parte que nos produce morbo, que nos produce inquietud. Gilberto tiene cinco matrimonios, tiene infinidad de relaciones, mucho se ha especulado sobre su sexualidad. Ese tipo de preguntas, de alguna forma, son respondidas. ¿Están ahí en el libro? Sí, de alguna forma son respondidas en el libro. Él es muy caballeroso cuando habla de su vida, de sus matrimonios, ¿no? Entonces, siempre ha sido tocado sutilmente, pero las interrogantes, sin duda alguna, que serán respondidas. ¿Dónde podremos conseguir el libro? Bueno, a través del editorial Pan House, comienza el proceso de distribución. Esta casa, esta gran empresa, que es Avanti, nos ha facilitado la impresión de 800 libros, que esperemos colocarlos en las librerías, las novedades, en Tecniciencia. Es decir, a través de los pedidos y toda esa mecánica de la distribución que forma parte del trabajo editorial. Muchísimas gracias, entonces, por habernos, ustedes, por compartir. Un gran saludo a últimas noticias, a su director, que nos recibió en alguna oportunidad hace poco, y bueno, le dedicaremos un libro también para ello. Un gran cariño. Estoy con el doctor Enrique Tineo. Él es uno de los abogados que se ha encargado durante los últimos años de llevar todos los casos de Gilberto Correa. Recordemos que Gilberto ha estado envuelto aproximadamente de hace cuatro años para acá en varios episodios polémicos. Uno con su esposa, que se acusó de violencia doméstica. Otro después con su cuidadora, a quien se ha señalado de presunto homicidio. Y lo más reciente ha sido descubrir para el público que uno de sus terrenos, de una de sus empresas de producción audiovisual de hace muchos años, había sido expropiado. No sabemos si es el término, ya el doctor nos aclarará, pero en todo caso lo tiene una institución bancaria y no se lo quiere devolver. Bienvenido a Últimas Noticias. Y aclárenos un poco todo este panorama, porque hay como mucha información y poca claridad. Bueno, la primera aclaratoria de verdad que es necesaria. No ha habido ningún tipo de expropiación. Resulta que hace muchos años, hace más de 25 años, el señor Gilberto Correa pidió en hipoteca, o en garantía hipotecaria, un terreno a una institución bancaria que ya no existe, que es el Banco Industrial de Venezuela. Bueno, resulta que de la noche a la mañana hicieron un remate de ese terreno sin que se hubiera llevado a cabo el juicio. Eso se llama juicio de ejecución de hipoteca. E incluso en otro juicio, digamos que paralelo, el señor Gilberto Correa estuvo desasistido. Es decir, tuvo una figura que se llama defensor ad litem, que se la designa el tribunal, pero ese abogado no cumplió con su labor completa al extremo, que no apeló de las decisiones y por lo tanto, las decisiones quedaron firmes. Afortunadamente, emergió la constitución de la República Bolivariana de Venezuela que prevé el recurso de revisión y creó la sala constitucional que es la encargada de hacer revisar las sentencias definitivamente firmes que podrían no estarlo o dejar de serlo si han afectado derechos fundamentales de las personas, entre ellos el derecho de defensa, la garantía del debido proceso. Se hizo esa revisión y efectivamente las tres sentencias fueron anuladas por la sala constitucional. La última de la sentencia, una sentencia de un tribunal superior que fue dictada por orden de la sala constitucional, constituye el justo título de propiedad del terreno del señor Gilberto Correa. Bueno, el Banco del Tesoro, quien paralelamente había adquirido los bienes del suprimido y fallido y tantas veces quebrado Banco Industrial de Venezuela, entre el patrimonio que adquirió supuestamente está ese terreno, pero lo adquirió producto de ese remate que fue anulado por la sala constitucional. Al parecer los abogados del Banco del Tesoro no han entendido o no han comprendido o no están bien enterados de esa situación y ellos se consideran, ellos consideran que el Banco sigue siendo el propietario del terreno, no obstante la decisión de la sala constitucional. Hay una última decisión de la sala constitucional porque los abogados del Banco del Tesoro a su vez solicitaron un recurso de revisión de esa última sentencia donde se le da la propiedad del terreno al señor Gilberto Correa y la sala es lo correcto, es lo adecuado, es lo idóneo. La ADA admitió y ordenó suspender, suspender el efecto de todas aquellas decisiones hasta tanto ella como máxima y última intérprete de la constitucionalidad verifique el dicho, el alegato de los abogados del Banco del Tesoro. Lo importante es que nosotros logremos hacernos parte que la sala constitucional nos permita defendernos y poder hacer también unos alegatos en la misma forma que lo han hecho los abogados del Banco del Tesoro, cosa a la cual tiene absoluto derecho, pero sabemos que el proceso es un enfrentamiento dialéctico entre partes, entonces lo necesario es que la sala constitucional nos permita a ambas partes alegar y probar, es decir, defendernos en la justa medida. ¿Eso será en algún momento, digo, a mediano o a largo plazo? No, mediano, mediano, mediano plazo. Cualquiera que revise la página en la internet que tiene el Tribunal Supremo de Justicia se puede dar cuenta que van saliendo decisiones, son decisiones de un cuerpo colegiado, no es, se trata de un juez, son decisiones que son hechas con visión de futuro, por lo tanto hay que tener mucho cuidado al dictarla, eso implica que haya cierta tardanza, pero es normalmente a mediano plazo, de hecho, podemos verificar o decir aquí, atestiguar, que la sentencia de la sala constitucional que le dio la razón al señor Gilberto Correa y lo restituyó en su derecho, fue una sentencia dictada en un margen de tiempo que para nosotros es absolutamente proporcionado. Bueno, ojalá que sea resuelto a favor de él y el otro caso que también ha acaparado mucho la atención que es el caso de su cuidadora en que ha parado porque han habido también versiones que van y vienen y Gilberto también ha hecho un llamado a la justicia por eso. Bueno, porque es que resulta que en los procesos judiciales se cometen errores porque los procesos judiciales lo llevan a cabo los seres humanos, el fiscal encargado de hacer la acusación no es que actuó con dolo ni con mala fe, tuvo un error y se le olvidó lamentablemente algo fundamental, se le olvidó promover las pruebas que él mismo había colectado y que de una u otra forma daban indicios sobre la culpabilidad de la señora hoy acusada. Entonces, ¿cuál es el problema que plantea el señor Gilberto Correa? Caramba, es verdad, estoy en un proceso judicial pero me dejaron sin pruebas como víctima por un error del fiscal. Para eso en todos los institutos, en todos los procesos está la figura de la reposición o de recomposición o de arreglo de los errores. Lo ideal sería que se repitiera nuevamente el acto donde ese fiscal esta vez no se le olvide promover unas pruebas tan fundamentales para que el juez pueda tener elementos de convicción para dictar su sentencia a favor o en contra de una de las partes. Ese es un problema de tipo procesal y de tipo probatorio que en nuestro criterio afecta derechos fundamentales como el derecho de defensa, el derecho a la prueba y el equilibrio entre las partes que son afectados pues en la persona del señor Gilberto Correa y que de una u otra forma también le hacen un flaco servicio a la justicia. Reitero, no se está hablando de dolo, de influencias crematísticas, de nada de eso. Se está hablando de errores, de errores que cometemos las personas normalmente. peligrosos, son errores que en cuestiones tan delicadas como son los problemas de administración de justicia deben tener alguna solución. Muchísimas gracias doctor. Bueno y como se lo dijimos al principio entonces aquí ya le hemos hecho un resumen de todo lo que ha acontecido en este lanzamiento del libro de Gilberto Correa incluso los problemas judiciales que todavía enfrenta. Con ustedes será entonces para otra oportunidad. Gracias.